Hola, muy buenas a todos, aquí en Lorzado y hoy os traigo Windows 8 Consumer Preview Esta versión de Windows 8 es de prueba todavía, antes de la Release Candidate y después la versión final y bueno, os voy a echarle un pequeño vistazo a lo que es Windows 8 y lo que podemos esperar de él Aquí veis la pantalla de bloqueo y luego como veis nos pide hacer inicio en Windows Live Normalmente sería la contraseña de Windows Live pero luego podemos cambiarlo por un pin como ya habéis visto Para ello, por cierto, tenéis que ir aquí a Settings, que sería Configuración Como veis aquí sale el panel de Volumen, Red, Notificaciones, El Entendido y Apagado, Aquí el Idioma Aquí tendríamos el Brillo, etc. Y lo que hacemos es más opciones y saldría el panel completo de opciones Y aquí veis las opciones para personalizar Tendríamos la pantalla de bloqueo Aquí debajo las aplicaciones que funcionan en segundo plano Start Screen, que sería el inicio, como habéis visto antes Podemos cambiarle el color Luego el diseño del fondo Y la imagen de nuestro perfil Lo podemos cambiar, lo podemos coger una por webcam O examinar en nuestro equipo Una imagen que queramos Luego en Usuarios tenemos aquí Nuestra cuenta Podemos aquí abajo añadir más Y luego en opciones de inicio De sesión Tenemos cambiar el password Que cambiaría la contraseña de nuestra cuenta De Windows Live Crear una imagen Una contraseña de una imagen Entonces para ello Primero tenemos que poner Aquí como veis La contraseña de Windows Live Y luego elegir una imagen Y como veis en la pequeña demuestra de aquí Salen varias 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 personas O una imagen cualquiera Y lo que hay que hacer sería Una especie de gesto ¿Vale? Sería primero aquí un clic Y luego deslizar Eso ya lo elegiríamos nosotros Como quisiéramos eso Luego por otra parte tenemos Para poner un pin Como si fuera el móvil Y lo podemos eliminar O ponerlo directamente Si no lo hemos puesto ya Para hacer un inicio de sesión Más rápido Luego en el apartado Notificaciones Podemos Configurar las Las aplicaciones Que queremos que Que nos salgan Notificaciones Aquí arriba En la parte de aquí arriba Y luego Podemos activarlas O desactivarlas Podemos activarlas para Para cuando estemos Aquí así funcionando Podemos ponerla Para que salga un sonido Y luego también En el apartado Donde está la pantalla De bloqueo Ponerlo para que salga También arriba Luego eso lo podemos Lo podemos modificar Luego aquí El apartado de búsqueda Sería para activar La búsqueda En todas las aplicaciones Que tenemos Podemos ir una a una Activándolas O desactivándolas Y tenemos aquí Un historial Y también tenemos Para activar O desactivar Consejos Búsquedas aconsejadas De De Windows Y las aplicaciones Que más buscamos En Share Que es compartir Podemos Configurar Las opciones De compartir De cada aplicación Y para ello Lo que tendríamos Que hacer Sería Al igual Que hemos venido Aquí Pues vamos Aquí a la esquina Y en estos botones Daríamos aquí Este botón De Share Y nos dejaría Las opciones Que fueran General Podemos cambiar La hora Para Luego también Tenemos App Switching Que sería Para las Aplicaciones Recientes Spelling Que sería El autocorrector Lenguaje Refrescar El PC Sería Como ya No sé si sabréis Algunos Os lo digo ahora Windows 8 No se apaga Como Los otros Ordenadores Con Windows 7 ¿Vale? Sino que haría Una especie De hibernación Rápida Para acelerar El El tiempo De encendido Del ordenador Entonces Tras cierto tiempo A lo mejor Un mes O algo así Tendríamos que refrescarlo Haciendo Un Apagado Completo ¿Vale? Aquí sería Para reiniciar Y aquí abajo Para lo que os he dicho Que sería Para Refrescarlo Luego aquí abajo Tenemos Advanced Startup Que sería Para Devolver El Windows A su versión De fábrica Privacidad Tenemos aquí Varias Apartadas De privacidad Devices Aquí tenemos Los aparatos Que tenemos Conectados Isofacex Sería Algunos Para Para Facilitarnos ¿Vale? Lo que sería La La Fácil uso Para las personas Con discapacidades De visión O lo que sea Pues tenemos aquí Algunas Algunas opciones Para High Contras Por ejemplo ¿Vale? Lo que sería Sería destacar Cada una De las De las Cosas Luego podemos Hacer Como Magnificar Las Cosas ¿Vale? Sería esta Opción Etcétera Luego también Tenemos Un narrador Luego podemos Poner El tiempo Que se nos Muestra Las notificaciones Arriba Etcétera Luego Sincronizar Las Las opciones Con Windows Live ¿Vale? Cuando una vez Ya hemos Ya hemos entrado Con nuestra Cuenta Y estamos En Internet Nuestras Opciones Se nos Sincronizarían Entre Ordenadores Entonces Bueno Pues aquí Eliges Las Lo que serían Las opciones Que quieres Sincronizar Como veis Aquí arriba Saldría Un Botoncito Sería confirmar Este ordenador Y Eso Lo que Quiere decir Es que Windows No No Sincronizará Automáticamente Estas opciones A no ser Que el ordenador Este confirmado Eso sería Para Cuando Tienes un ordenador Que no es tuyo O lo que sea Bueno A ver Unas opciones Que tienes ahí De seguridad Homegroup Que sería Para la red Y Windows Update Pues para Actualizaciones De Windows Os voy a enseñar Más Este sería El inicio Como ya os he dicho Al principio Aquí saldrían Todas las aplicaciones Que podemos mover Como queramos Luego podemos Hacer Grandes O más pequeñas Como esta Por ejemplo O esta de aquí Del tiempo Vale Luego también Tenemos la opción De Encender Apagar El Lifestyle Que sería El que se moviera La aplicación Vale Veis que aquí Sale el tiempo Pues se puede Se puede Desactivar Vale Y saldría Lo que sería El icono Nada más Voy a dejar activado Y bueno Luego Este sería El apartado De inicio Luego tenemos Lo que sería La versión Escritorio Normal Que sería Esta de aquí Como veis Ya no hay Botón de Inicio Aquí abajo Es una novedad Que hay aquí Luego para Una cosa Que solo se puede Hacer en este apartado Sería la resolución De pantalla Los gachets Y bueno Personalizar un poquito Esta parte de aquí Vale Eso serían Algunas de las cosas Que podemos hacer Aquí Luego El calendario Calendario Aquí tenéis Sincronización Con Windows Live En el futuro Tendrá Seguro Sincronización Con el El calendario De Google Porque lo hay En Windows Phone Obviamente Entonces bueno Luego podemos Añadir Añadir Citas Luego entre otras cosas Tenemos Aplicaciones Destacadas Como esta nueva De Pimeo Que antes teníamos Que ir a la web Eso será la tónica De este De este nuevo Windows Serán todo Aplicaciones Ya no habrá que ir Siempre a la web Sería más Estilo Android O iOS Tendremos Aplicaciones O juegos Todo Instalado aquí Sin necesidad De ir a A la web Así que bueno Hablando de web Vamos a echarle un vistazo Al nuevo Internet Explorer Que por cierto Tiene dos versiones Sería la versión esta Que sería la versión Más táctil De ellas Y luego está la versión Normal En versión Escritorio Que sería La otra Que tenemos Normal y común En Windows 7 Aquí veis que tengo Una Una pestaña ya abierta Podemos Que lo que es Pincharla al escritorio O aquí Podemos Como ya os he dicho Ver en el escritorio Y como veis Se nos abre El Internet Explorer Normal y corriente Este Internet Explorer Sería la versión Número 10 Beta Obviamente Y bueno Volvamos otra vez aquí Volvemos otra vez aquí Lo que voy a enseñar ahora Es el apartado De fotos Que sería Nuestra biblioteca De imágenes Que podríamos Podemos añadir Nuevas fotos Podemos sincronizarlo Con SkyDrive Con Facebook Con Flickr Solo tendríamos que configurarlo Y ya lo tendríamos ahí Vale Al tenerlo conectado Facebook Pues ya se me han bajado todas ¿Qué más? Vamos a volver al inicio Y os voy a enseñar ahora Lo que es el Partado De la Store Una Store Que es nueva Es bastante novedoso Esto Al igual que Mac Tiene aquí la tienda Se tendría aspecto Como veis Muy 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 parecido Al de Xbox Live En la consola de Microsoft Y tendríamos aquí Las aplicaciones promocionadas Y luego aquí Tendríamos unas clasificaciones Top gratis Top de pago Todas las estrellas Juegos El Store En el Store También podemos Ver las sociales Entretenimiento Fotos En fin Es una Es una Store Una tienda Bastante completa Y que promete mucho La verdad Luego también tenemos Apartado seguridad Que sería para Protección del PC O protección personal Así que bueno Muchas aplicaciones Que luego se nos Instalarán Y tendremos la opción De ponerlo aquí Que de principio Se nos pondrá Pero luego podemos Quitarlas de aquí O desinstalarlas Como ya os he dicho Así que bueno Luego tenemos el Reader Que sería Lector de PDFs Instalado ya En el Windows Y tendríamos que Elegir Un documento Directamente Y ya nos lo abre Cámara Sería para la cámara Del Ordenador Mapas Gente La gente se nos Sincroniza también Con los contactos De Windows Live Y Facebook También podemos Conectarlo con Google Exchange LinkedIn Etcétera Y nos saldrían así Nudo la lista Ordenamos Afroéticamente Luego Si pinchamos No nos dejas Eso es una Diferencia Con Windows Phone En What's New Serían las Últimas actualizaciones De nuestros Contactos Tal y como Salen En Windows Phone Y en Mi Serían Lo último Que hemos Que hemos Actualizado Nosotros Mismos Vale Volvemos a All y voy a Enseñar un perfil Cualquiera Voy a enseñar Aquí el destacado Que es de mi hermano Y bueno Nos deja varias opciones Sería Enviar un E-mail Un mensaje La dirección En mapa Y toda la información Aquí nos saldría La última Actualización De Twitter O de Facebook O lo que sea Sus fotos Y bueno Si vamos a Toda la información Nos saldría Aquí su teléfono De móvil Etc La web Y bueno Que más Os puedo enseñar Os puedo enseñar Ahora La nueva El nuevo Apartado De mensajería Que serviría Para la mensajería De Windows Windows Live Messenger Y Facebook Como veis aquí Salen aquí Los iconitos Y podemos Añadir más cuentas Y vamos a Pichar Nuestro Muñequito Nuestra imagen Nos llevaría Directamente Al apartado Mi De Del apartado De gente Bueno Vídeos Pues Tenemos los Vídeos Que tenemos Localmente Y también Tendremos Acceso A lo que serían Vídeos Destacados Como veis aquí Nos sale Un slideshow Con Aplicaciones O sea Vídeos Destacados De películas O trailers Nuestra colección Saldría aquí Y aquí Saldría El mercado 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 De películas Y el mercado De televisión Otra vez aquí Os voy a enseñar Otra nueva aplicación Que sería El tiempo Antes teníamos Que como ya os he dicho Buscar en internet Para muchas De estas De esta información Y lo que Tiene aquí Tenemos Varios días Aquí tenemos La Temperatura Aquí tenemos El horario Con la Temperatura Aquí tenemos La temperatura Teórica Y aquí La sensación Y la posibilidad De De precipitaciones Aquí tenemos El mapa Podemos Visitar Y luego Lo que sería El histórico Vamos a ver De temperatura De lluvia O de sol Volvemos aquí Y si pinchamos En cualquiera De ellas Nos saldría El El viento Humedad El barómetro Y la visibilidad Y en lo que serían Los días siguientes Saldrían Las máximas Y las mínimas Bueno Y luego aquí Por debajo Bueno Y en la La imagen Por cierto De la temperatura Que sería Actualmente Al igual que En el Que en Windows Phone Luego Volvemos aquí Mapas Mapas de Bing Supongo Como debe ser Para Viniendo de Windows Aquí lo tenéis Como esta es la versión De prueba De Estados Unidos Nos saldría El mapa De Estados Unidos Podemos Visitar Las partes Que queramos Del mundo Vamos a buscar España Aquí está Hacemos Un zoom Y si pinchamos En mi localización Podemos también Ver el tráfico Estilo del mapa Podemos a ver El de carretera O el aéreo Y vemos Como si fuera De el De satélite Y feedback Que sería Para mandar Información Aquí tenemos La barra De búsqueda De Bing Y las direcciones Y por último La búsqueda Para locales O negocios Volvemos otra vez Aquí Tenemos Xbox Companion Que sería Lo que es La configuración Que tenemos Para poner En conexión La Xbox Que tengamos Junto con Nuestro ordenador Para ver películas O lo que sea Y por último SkyDrive Aquí tendríamos Los documentos Que hemos subido A SkyDrive Y si pinchamos En la pestaña Nos deja Cambiar de carpeta Aquí tenemos La carpeta inicial Serían Aquí todas Las carpetas Que tenemos Y elegiríamos El que quisiéramos Y luego Como ya sabéis Tendréis Sincronización Con la nube Ya que Bueno Bastante útil eso Y bueno Básicamente es eso Luego tenéis Juegos Aplicación de música Vamos a abrirlo Esta sería La nueva forma De ver Nuestra carpeta De música Aquí tendremos Como la otra vez Como en vídeo Tenemos Lo que sería La slideshow Con lo promocionado Tendríamos La colección Y el apartado De mercado Sería el bazar Y ya está Y por último Vamos a ver Los juegos Aquí tenéis Otra vez Lo que serían Las patrocinados Actividad de juegos Que sería Juegos de consola Vale Que serían Los últimos Que hemos jugado En nuestra consola Windows Game Marketplace Sería El bazar Para juegos De ordenador Y Xbox Game Marketplace Para lo que es De consola Aquí por último Tenemos Nuestro muñeco De momento Es una imagen Supongo que En la versión final Será Será el muñeco En movimiento Como en Windows Phone Y aquí tenemos Los amigos Podemos mostrar Todos Y aquí En nuestro apartado Tenemos El nombre El score Cambiar El avatar Y los logros Así que Bueno Ahí tenéis Ese apartado Y luego Aquí los juegos Afuera También los podéis poner Y más o menos Eso es todo Los Lifestyle Bastante importante Corporación Junto con La Store Y bueno Ya sabéis La otra parte Que tenéis También Disponible Es la versión Escritorio Si pulsáis Windows y tabulador Saldrá En la parte izquierda Lo que es La lista De las aplicaciones Que tenemos abiertas Donde podemos Seleccionar La multitarea Y bueno Básicamente es eso Lo que sería Este menú También Mostrar Que está disponible Este otro Junto con La apertura De programas Normales Y las librerías Esta parte De aquí La han cambiado Que ahora es Otro Otro sistema De visionado Más como Si fuera El Microsoft Office Y bueno Eso básicamente Es todo Espero que os haya gustado Windows 8 Consumer Preview Dejad vuestros comentarios Abajo Con que os ha parecido Y ya sabéis Un me gusta Y si arriba Podéis suscribiros A mi canal Y ya sabéis Si queréis Seguir mis actualizaciones Facebook Twitter Enlozado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós